Muy buenos días para todos mis compañeros concejales, muy buenos días para Alejandra, buenos días Milena, muy buenos días niños del grado décimo, ¿cierto? décimo cuatro. Muchísimas gracias, buenos días a la profesora Angélica, muchísimas gracias por atender la invitación. Gracias. Ah, sí, y un jurídico. Ese es el equipo del Consejo Municipal. La mesa directiva es quien les habla, el presidente de la corporación. A mi derecha está la concejal Eulalia, que es la primera vicepresidenta. A mi izquierda está el concejal Andrés Romero, que es el segundo vicepresidente. Así está conformada la mesa directiva. Los otros concejales, el concejal que se acaba de parar es el concejal Jason Alexander Camacho, pertenece al partido Centro Democrático. La concejal Durday Correa, todos la conocen, pertenece al partido Liberal. El concejal Oscar Ariza Garavito, pertenece al partido de la U. Por este lado, que por motivos laborales no pudo asistir, pero mandó la hija, está la concejal Nancy Franco Navarrete, y pertenece al partido Conservador. El señor es el concejal Alberto Cubillos, y pertenece al partido Liberal, igual que la concejal Durday. La señora, la última, es la concejal Leonor Álvarez Reyes, y pertenece al partido de la U. Igual que el compañero Oscar, igual que yo, pertenecemos, somos tres concejales con el partido de la U. Dos concejales, la concejal Eulalia y la concejal Nancy, con el partido Conservador. bragío Domingo 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 Gracias. Gracias. Dos que estamos debatiendo y uno que baja y son de presupuesto, entonces todo tiene que ver con esa comisión. La segunda comisión es de planeación y desarrollo. Está conformada por el suscrito Carlos Andrés Calvo. Gracias. 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 La ponencia. Entonces este presupuesto, este proyecto pongo como ponente a la concejal Durdey Correa Caicedo. Seguimos. Quinto, informe de la Comisión Primera de Presupuestos y Asuntos Fiscales del proyecto de acuerdo número 003 del 2018 por medio del cual se fija el incremento salarial de las diferentes categorías de empleos del sector central del municipio de Castilla a la nueva meta y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Eulalia Sáenz Linares Este proyecto también, como les decía, hace parte de la Comisión de Presupuestos, todos los tres que hay en este momento y está como ponente la concejal Eulalia Sáenz Linares y nos va a explicar. Tiene la palabra para que nos entiendan sobre el proyecto. Bueno. Gracias presidente. Bueno, para informarles que como ponente y como bien lo manifestaba el presidente siempre se monta la ponencia porque este proyecto es de presupuesto y asuntos fiscales donde hago parte de esta comisión. Entonces el proyecto me lo asignó el presidente para que, como fuera ponente, para estudiarlo. Bueno, ¿qué hace la ponente? Lo estudio, como bien lo decían, este proyecto es por medio del cual se fija el incremento salarial de las diferentes categorías de empleo del sector central del municipio de Castilla a la nueva. ¿Qué quiere decir? Que es un incremento que se le va a realizar a cada uno de los empleados del municipio, los que su merced miran aquí en las oficinas. Entonces el señor alcalde ha solicitado un incremento porque es por ley que le toca realizarlo año por año. Entonces este proyecto estoy haciendo la ponente. Ya la hice, ya la radicé a mis compañeras de comisión, donde también voy a rendir el informe de una vez para que ustedes lo escuchen también a los concejales y los niños que nos acompañan. Este proyecto en el día de ayer, la comisión que hace parte de la concejal Durdey Correa y la concejal Leonora Álvarez, nos reunimos las tres, lo analizamos y miramos que el proyecto es viable, que va a garantizar una mejor calidad de sueldo para los empleados. Entonces fue aprobado con los tres votos positivos por la comisión. Entonces ya pasa a su segundo debate para su respectiva aprobación, presidente. Entonces pasaría a plenaria y ya luego, mente, ya así todos los compañeros le vamos a dar la aprobación. Muchas gracias. Gracias, concejal. Eso no se lo habíamos dicho a los jóvenes. El proyecto baja y tiene tres estudios. Lo estudia la ponencia. En este caso, le dimos el proyecto a la concejal Durdey. Ella lo estudia sola y hace su ponencia y lo aprueba. Luego pasa a la comisión. La comisión también se reúnen, lo estudian y lo aprueban entre los tres. Y en este caso, ya fue aprobado este proyecto y sale a estudio de plenaria, donde ya lo estudiamos todos los nueve concejales y le damos la aprobación. Entonces este proyecto ya sale para estudio de plenaria. Seguimos. Sexto, lectura, segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 del 2018, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencia a futuras ordinarias. Ponente, concejal, Leonora Álvarez Reyes. Bueno, en este proyecto tiene la palabra la concejal Leonora Álvarez Reyes. Sí, presidente, muchísimas gracias. También para manifestarles, compañeros, que este proyecto ya se encuentra en estudio de su segundo debate, se encuentra ya listo para su aprobación. Pues le vamos a contar aquí a los compañeros y a los jóvenes de qué se trata el proyecto. Es un proyecto de acuerdo 002 del 2018, donde el señor alcalde nos pide por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencia a futuras ordinarias. Este proyecto es tan importante para nuestras comunidades porque con esto le estamos dando cumplimiento a las metas propuestas en el plan de desarrollo. Es un proyecto que va a beneficiar a todos los programas sociales, como es el Centro Vida, como es el Centro Discapacidad Funcional, Viviendo Sin Límites, como es el adulto mayor, la alimentación del adulto mayor, como es la seguridad de la justicia en Castilla. Temas como esos y otros son los programas que vamos a darle aprobación a este proyecto tan importante. Es un proyecto que se estudió, se analizó, se debatió sin ninguna modificación. Con esto le estamos dando cumplimiento al plan de desarrollo de capacidad y visión para servir a mi gente. Presidente, este proyecto ya se encuentra listo para ser aprobado en su segundo debate. Muchísimas gracias, concejal. Qué buena ponente. Sí, este proyecto ya le podemos dar su aprobación. Entonces, llamamos por concejal para que dé su voto negativo o positivo al proyecto, el cual tiene como nombre, por medio del cual, se faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias y voy a llamar al concejal Oscar Ariza para que dé su voto. Gracias, presidente. Mi voto es positivo al proyecto de mención, presidente. Gracias. Voto positivo. Llamo a la concejal Durdey Correa para que dé su voto positivo o negativo al proyecto. Presidente, mi voto es positivo al proyecto de mención. Gracias, concejal. Concejal Jason Camacho. Presidente, positivo al proyecto de mención. Gracias, concejal. Concejal ponente Leonor Álvarez. Claro, presidente. Como ponente de este gran proyecto para la comunidad de Castilla-La Nueva y en beneficio de las comunidades, mi voto también es positivo a este proyecto de acuerdo 002 del 2018. Gracias, concejal. Concejal Alberto Escudillos. Señor presidente, mi voto es positivo al proyecto de acuerdo 002 del 2018. Gracias, concejal. Concejal Andrés Romero Rueda. Presidente, mi voto es positivo al proyecto. Gracias, concejal. Concejal Eulalia Sáenz Linares. Presidente, viendo la importancia de este proyecto, número 002 del 2018, voto positivo, presidente. Gracias. Y concejal Carlos Andrés Calvo Suárez, voto positivo. Tenemos aprobación del proyecto con ocho votos positivos y uno ausente. Por lo tanto, está listo para su publicación, su sanción y publicación. Y quedará así. Proyecto de acuerdo número 002 del 2018, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias. Seguimos. Séptimo. Invitación a la institución educativa Henry Daniels. Como tal, la invitación se hizo, es un objetivo estratégico para la presidencia de la mesa directiva de este año, en cabeza del señor presidente Carlos Andrés. Y un objetivo es fortalecer los espacios de participación ciudadana, donde los estudiantes de los últimos grados asistan a la corporación. Que los estudiantes de secundaria tengan la posibilidad de conocer de primera mano la actividad político-administrativa que se ejecuta en el Consejo Municipal. Que los estudiantes de décimo y once de los colegios asistan a las plenarias de la corporación. Esa es la gestión. Él tiene en su plan de acción que sea una para cada periodo de sesión, que son febrero, mayo, agosto y noviembre. Gracias, secretaria, por la aclaración. Bueno, pues en este punto me gustaría, si alguien quiere intervenir, quiere preguntar algo, quiere aportar algo, entonces lo puede hacer. Tiene la palabra la profesora Angélica. Buen día para todos, señor presidente, señores concejales, secretaria y todos los presentes estudiantes. Buenos días, comandante. Buen día, es para nosotros un honor participar en una actividad como esta tan importante, dado que ellos están en un proceso democrático dentro de la institución que se llama Consejo Estudiantil y Personería. Entonces, esto fortalece de alguna forma el hecho de participar y manejar cómo se dan estos espacios de democracia, cómo maneja la alcaldía, el consejo, los proyectos y que ellos sepan un poquito de lo que realmente pasa en el municipio. Bueno, agradecemos antemano en nombre de la institución, en nombre del rector David Urrego, de los coordinadores y el propio, pues la invitación y asistiremos a los que nos inviten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, profesora. Y también se me había olvidado dar un saludo de agradecimiento a la policía que nos acompaña, que siempre está presente a cualquier llamado. Siga, me recuerda su nombre para que quede en el acta y con el micrófono. Buenos días, mi nombre es Moli Urazán y pues, ¿qué pasaría si al momento los votos quedan en empate? O sea, cuando se… a la aprobación o cuando no aprueban, si quedan en empate. Bueno, casi nunca se da porque pues somos nueve, es un impar, pero en este caso como no está, falta un concejal, pues sí se podía dar. En este caso no es aprobado el proyecto. ¿Sí? Entonces, sí. Sí. Bueno, en este punto nos va a dar la explicación el concejal Andrés Romero. Bueno, muy buenos días para los estudiantes del grado 10.4 y para la profesora de Ciencias Sociales. Es un placer tenerlos acá y compartir con nosotros un día de sesión. En el caso y en la pregunta que su merced hace cuando se encuentre en pares, iguales, la toma de decisiones, es la junta directiva del consejo la que determina si aprueba o desaprueba en cabeza del presidente el proyecto de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? Pues a un juicio que se tiene de favorecer o desfavorecer, digamos, lo que se pretenda hacer o las pretensiones que se tengan con el proyecto de acuerdo. ¿Listo? Entonces, la junta directiva va a hacer el desempate del proyecto. De acuerdo a lo que está en el reglamento del consejo. ¿Qué otra pregunta, inquietud, dudas, sugerencias? Desde ahí le alcanzamos el micrófono, tranquilo. ¿Qué otra pregunta, inquietud, dudas, 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 dudas. ¿Qué significa para ustedes, cada uno de ustedes, ser concejal? O sea, si me entiende el peso que tienen cada uno de ustedes, la responsabilidad. ¿Cómo lo toman? ¿Hay otra pregunta? ¿De una vez la pueden hacer? Para contestarle a Sebastián, qué buena pregunta. Para mí, para mi caso, lo personal es muy importante, porque le puedo colaborar mucho a la comunidad, porque me gusta, porque me nace, mirar diferentes condiciones de necesidad y poderlos compartir, poderles colaborar. Para mí es un honor grandísimo que me llena el corazón, entonces por eso lo hago, por eso me siento orgullosa de estar representando a Castilla. Y gracias a la comunidad, porque también la comunidad es la que da el granito o sus votos para poder estar acá. Ese es mi punto de vista. Consejal Oscar. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Nuevamente, dar la bienvenida aquí al consejo. Respecto a la pregunta que hace el Rubén, pues realmente la responsabilidad del consejo es una responsabilidad bastante grande, donde nosotros somos los que aprobamos el presupuesto al municipio para que nuestro alcalde distribuya bien estos recursos o maneje bien estos recursos. Y también hacemos un control político para que la administración, en la cabeza del señor alcalde, se estén ejecutando bien los recursos del municipio. Y pues, para mí también es un honor poder representar a la comunidad de nuestro municipio como concejal. Pues es una ocasión que a uno le hace servir a la gente, poderle servir a la gente en diferentes temas. Entonces, de verdad que se siente uno como orgulloso y para la hoja de vida, de la vida de uno, pues es algo importante ser, haber sido concejal uno del municipio donde nació, donde se crió. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejal Durdey. Bueno, gracias, presidente. Primero, darle gracias a Dios por permitirnos estar en este escenario tan importante y darle la bienvenida a todos ustedes como estudiantes y a la comunidad que el consejo es de puertas abiertas de la participación de ustedes, es muy importante para nosotros. Y también quiero decir que mi responsabilidad es la labor social más que todo con la comunidad. Muchas personas ya saben el trabajo, me fascina, es llegar a las comunidades, a las familias más necesitadas de nuestro municipio y con la ayuda de toda la comunidad hemos llegado a suplir muchas necesidades de muchas familias. De verdad, darle gracias a Dios por permitirnos trabajar en equipo. Y con nuestro alcalde, William Medina, que es muy comprometido con la comunidad, con los estudiantes. Y nosotros, todos los compañeros, como equipo de trabajo y concejales del municipio, tenemos una gran responsabilidad de estar frente a cada familia y poder llegar a suplir de tantas necesidades que hay en nuestro municipio, suplir al menos una por familia. De verdad, gracias a ustedes por estar en este escenario y Dios les siga bendiciendo. Gracias, señora licenciada. Muchas gracias por estar aquí en el consejo. Gracias, concejal. Concejal Jason, le respondemos al joven. Bueno, buenos días para los muchachos del colegio, el grado décimo. La pregunta del muchacho era, Sebastián, era, ¿qué es para mí ser concejal? Primero que todo, pues, yo creería que uno nace con ese don de servicio a la gente, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sin esperar una retribución. Y eso sería, es lo más importante. Uno, y es de pronto un consejo que yo les doy, es no importa lo que avance, sino que la huella que se deja. Dejar buena huella en esta sociedad, dejarle buena huella a ustedes, que tengan de parte de nosotros ese reflejo de que nosotros estamos disponibles y es para ustedes, para la comunidad. Somos la conexión entre comunidad y administración. Somos los que tenemos que salir a la calle, salir a las veredas, a ver las necesidades que tiene la gente para, de esta manera, tratar de solucionar la problemática que tiene cada uno de las personas de nuestro municipio. Era eso, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, concejal Jason. Consejal Andrés. Ahorita, pasamos para allá. Bueno, realmente, pues como lo han dicho los compañeros, el ser concejal es algo muy importante, aunque muchas veces en el día a día pasa desapercibido, pero realmente es un reto que uno se propone, es un reto de vocación, es un reto de servicio. Es poder llegar y colaborarle y darle una mano a las personas que lo necesitan, no solamente económica, sino también en otras áreas, desde el punto social, desde el punto industrial, poder asesorar, poder ayudar a contribuir y organizar nuestro propio municipio. Y es día a día uno poder contribuir y poner una parte de uno para que este municipio funcione como uno considera que debe funcionar, con garantías sociales, con justicia social, con participación, con inclusión. Entonces, es un compromiso, realmente uno lo hace porque le gusta, porque le nace, porque realmente el valor económico que uno recibe como concejal, pues es muy irrisorio al trabajo que uno tiene. Realmente un concejal está desde las 6 de la mañana trabajando, recibiendo llamadas, nos pueden dar las 10, 11 de la noche y todavía estamos atendiendo gente, tratando de ayudarle a solucionar las diferentes problemáticas que tienen las comunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Alberto Cubillo, le respondemos al joven que nos preguntó. Gracias, presidente. Pues, Sebastián, en el caso particular mío, realmente ser concejal es un honor ser el representante del pueblo de Castilla y eso vendría a ser equivalente casi como pertenecer uno a la junta directiva del municipio, donde el gerente del municipio, el señor alcalde, y las propuestas, todos los proyectos que él saca adelante, tienen que pasar por esa junta directiva que se llama Consejo Municipal. De ahí la importancia de la democracia, que nosotros somos representantes de unos sectores vivos, en el caso de Castilla la Nueva, que confían en nosotros. Entonces, la verdad, esto ser concejal es una cuestión de honor para poder representar bien a esas comunidades. Vale la pena recordarles, ser miembro del Consejo Estudiantil le da la facultad, la posibilidad a esos representantes del Consejo Estudiantil de hablar con el rector y preocuparse por las políticas educativas y lo que está pasando dentro del colegio, tanto académicamente como socialmente, de interactuación con los demás compañeros. Esa es la importancia, por eso yo los invito a que se vinculen y participen en el Consejo Estudiantil del colegio, como también saber escoger su representante para el personero que viene a ser, y se equivaldrá al defensor del pueblo, en este caso sería el defensor de los estudiantes, ante el Consejo Estudiantil y ante el mismo Consejo Académico de su institución. Entonces, les recuerdo, cada uno de los nueve concejales que tenemos en Castilla, nos sentimos muy honrados de representar y sacar adelante ese gran municipio que es Castilla la Nueva, como miembro de su Consejo o de su Junta Directiva. Y gracias Sebastián por la pregunta. Gracias, concejal. Concejal Leonora Álvarez, le respondemos a Sebastián. Muchas gracias, presidente. Aquí para responderle a Sebastián y pues también para comentarle a los demás jóvenes, para mí, ¿qué es ser concejal? Primero que todo, me siento muy agradecida con Dios y el pueblo que me dio la oportunidad de representarlo ya por segunda vez, que soy concejal del municipio. Es un honor poder uno servirle a la gente, poder servirle a la comunidad, estar en la vereda, estar en el sector urbano, conocer las necesidades de su pueblo para así poder transmitirle al señor alcalde, porque nosotros los concejales somos el puente de las comunidades con el señor alcalde. Cuando una persona quizás viene a buscar al señor alcalde y es imposible ubicarla, uno qué hace, mira, es que necesito una cita con el alcalde, vamos allá y buscamos que nos asignen la cita para poder que la señora o el señor fulano de tal pueda ser atendido por el señor alcalde. No es porque no quiera al señor alcalde atender, sino porque si él no sale a rebuscar el recurso, pues no se van a generar proyectos para el municipio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estar muy atentos para poder transmitirle al alcalde, mira, señor alcalde, tenemos esta necesidad en tal vereda, en tal escuela, en tal barrio, muchas cosas como esas que son las que nosotros nos sometemos a servirle a la comunidad. De una u otra forma, al adulto mayor, a los niños, a todo el mundo. Eso es un trabajo que se hace mancomunado y les quiero decir que el alcalde sin concejales no es equipo. El consejo sin alcalde no es equipo. Por eso se dice que somos un equipo. Y el ellogan del señor alcalde es, dice, capacidad y visión para servir a mi gente. O sea que aquí estamos todos con una capacidad de servicio, de servirle a la gente, al pueblo. Vamos a donde quizás uno le gusta ir, asomarse allá al campo, a ver la necesidad, que hay que hacer un tarraplén, que hay que ver a la señora le está llegando allá el agua a la cocina. Busquemos a ver quién viene y nos colabora aquí con un viaje de material. Cosas como esas son a las que nosotros nos sometemos como concejales. O por ejemplo, lo digo en nombre mío y igual le pasa a los compañeros. Para comentarles también que los concejales solamente sesionamos cuatro veces al año. Sesionamos en el mes de febrero, en el mes de mayo, en el mes de agosto y en el mes de noviembre. Esas sesiones, como le nombramos nosotros, son 70 sesiones al año. Son las sesiones ordinarias como lo que estamos hablando hoy con estos proyectos. Como con estos proyectos que acabamos de apoyar y el otro proyecto que bajan. ¿Qué hacemos con eso? Es lo que estudiamos en ese tiempo. Se llaman sesiones ordinarias. Cuando el señor alcalde necesita un proyecto así inmediato, inmediato, ¿qué tenemos que hacer? Él nos cita sesiones extraordinarias. Quiere decir que no estamos dentro de los meses que estamos por fuera. Se llaman sesiones ordinarias y esas son 20 que ejecutamos en todo el año. Cuando aquí en el proyecto que hice, proyecto de acuerdo por medio de cual se faculta al alcalde para comprometer vigencia futuras ordinarias. Es en las que estamos en el mes de febrero. Es la facultad que se le da al señor alcalde para él invertir la plata, el recurso que hay para trabajar en los programas sociales de este año. Para todo lo que viene en ejecución para el año 2018. Cada año trae sus propias vigencias. Entonces era comentarles eso, fortalecer aquí las palabras de mis compañeros, de mi compañero Alberto Cubillos. Y de verdad es un honor y es un prestigio ser uno concejal de tan honroso municipio como es Castilla-La Nueva. Muchas gracias jóvenes. Sigan adelante. Juiciosos por la democracia. Que vamos muy bien. Gracias a Dios. Gracias concejal. Sí, se me había olvidado eso. Nosotros los concejales por ley solamente podemos sesionar cada reunión. Esto es una reunión, se le llama sesión. Nosotros solo podemos sesionar cuatro meses al año. Como lo decía la concejal, el mes de febrero, el mes de mayo, el mes de agosto y noviembre. Esos meses nos podemos reunir por decisión del consejo. Y los otros meses si el alcalde lo requiere, pero solamente tenemos 20 sesiones para hacer esas extraordinarias que se le llama cuando el alcalde nos solicita. Es algo que se me había olvidado. Nosotros los concejales no tenemos un sueldo fijo, nosotros nos ganamos aquí. Solamente ganamos por sesión. Cada vez que nos reunimos tenemos... Y me recuerda secretaria, ¿cuánto es que ganamos por sesión? 159 mil 655 pesos con 32 centavos. 159 mil pesos nos ganamos por cada vez que nos reunamos aquí. Pero solamente nos podemos reunir 90 veces al año, en todo el año. Entonces ya pueden deducir cuánto nos ganamos en todo el año. 70 ordinarias que es por decisión propia del consejo. Y 20 extraordinarias que es por decisión del alcalde. Eso es lo que nos ganamos nosotros como concejales. La pregunta de Sebastián... Ya le doy la palabra. La pregunta de Sebastián... Yo soy una persona nacida y criada en Castilla-Aranueva, al igual que muchos de ustedes. Estudié también en el mismo colegio donde estudian ustedes. En ese tiempo se llamaba Colegio Agropecuario. Sí, Colegio Agropecuario de Castilla-Aranueva. Y nunca pensé en ser concejal. Después de grande... Tengo vocación de servicio. Un día decidí que quería pertenecer a la política. Y hoy estoy aquí y como presidente del consejo. Gracias a mi Dios. Le cuento, Sebastián, que esto es una experiencia muy bonita. Es un honor, también como lo dicen mis compañeros. Es un honor pertenecer a la Junta Directiva del municipio. Representar a las comunidades. Conocer de primera mano las necesidades de ustedes. Las necesidades de sus padres. Y también conocer de primera mano la institucionalidad. Nosotros somos un puente aquí entre la comunidad y la institucionalidad. Es una experiencia que ustedes todos la pueden vivir. Aquí no se rechaza a nadie. Cualquiera puede ser elegido. Es un derecho que tenemos de elegir y ser elegidos. Los invito a que cuando tengan su mayoría de edad. Y tengan conocimiento y sepan para dónde van y qué es lo que quieren hacer. Que pertenezcan a la política. Es algo bonito por lo que le cuento. Es un honor, prácticamente es un honor, Sebastián. Y claro que sí. Pues en esto de la política todo el mundo quiere como seguir y dar un paso más adelante. Cualquiera de ustedes puede ser concejal. Y por qué no ser un alcalde, ser un gobernador o ser un presidente de la república. Eso era, respondiéndole a Sebastián, Alberto Cubillo nos iba a apoyar con algo. Gracias, presidente. Para complementar lo que estaba diciendo el presidente. Hay unas categorías de los municipios. De acuerdo a esas categorías que califica el Departamento Nacional de Planeación. Le dan el puesto al municipio. En el caso, para este año, estamos en categoría quinta. El año pasado, Castilla pertenecía a la categoría cuarta. Y entonces, de acuerdo a esas categorías, los consejos se pueden sesionar, como lo estaba diciendo el presidente, por cuatro veces al año. Que son en el mes de febrero, que es en el mes de mayo, en el mes de agosto y en el mes de noviembre. Y nosotros no podemos recibir honorarios, sino simplemente máximo por 70 ordinarias y 20 extraordinarias. Pero, no quiere decir que no pagamos, nosotros nos reunimos normalmente casi 100, 120 veces. Lo único es que después de las 90, no nos pagan porque la ley 136 no lo permite el 94. Es claro, o sea, nosotros nos podemos reunir muchas más veces, lo que pasa es que no nos pagan más de 90 sesiones al año. Si multiplicamos 90 por 160 mil mal contado, equivale a 14 millones 400 al año. O sea, que es casi un promedio de 1.3 salarios mínimos mensuales. Que se dé cuenta que no es una prólego. Esto es una cuestión más de honor y de voluntad de servicio hacia el municipio y hacia las personas. Era eso, presidente. O sea, ganaríamos nosotros en el año 14 millones 400. Ya la hago si quiere. Sería 160 mil redondeando. Por 90. 14 millones 400 dividido 12. Exactamente a 1 millón 200 mil. Y si sabemos que el salario mínimo es en actuales 780 y pico sin subsidio de transporte, redondeando 800 mil. Estaríamos ganando 1.5 salarios mínimos. Lo que es un salario realmente, pues, no digamos que es pico, pero sí es algo bajito, correcto. Sí, más o menos. Perdón que los interrumpa, pero claro que hay que dejar claridad que nosotros no recibimos prestaciones sociales, ¿no? Entonces... Donde no recibimos primas, porque cualquier persona que trabaja recibe las desantías, nosotros no recibimos desantías y recibe la prima de junio o la prima de diciembre, que equivalen a 14 salarios. Entonces, es una cuestión de quererles servir y es muy importante. Hay algo que es la democracia. Yo los invito a ustedes para que hablen con sus padres, para que los acompañen o los invito a que participen este 11 de marzo en las elecciones. A votar por uno o por otro candidato, pero que voten. Ahí es importante, porque después es no decir que los candidatos ganan y que ese no sirve, que ese senador... Si todos tenemos igual oportunidad de pronunciarnos con nuestro voto y de pronto por un ánimo de desdén o rechazo hacia la situación económica, no la podemos achacar solamente a ello. Entonces, es importante y los invito a los que sean mayores de edad a que participen este 11 de marzo en las votaciones o motiven y acompañen a sus hermanos mayores, a sus padres, a primos y todo, para que participen en esta fiesta de la democracia del 11 de marzo. No les estoy diciendo que voten por uno o por otro, sino que voten y qué bien cuando se vota a conciencia y por la persona que uno piensa. ¿Qué le va a servir? No esperando un bien personal, sino un bien general para todo este caso que es de orden nacional. Muchas gracias. Gracias, concejal. Nosotros también manejamos... Lo hacemos en línea. Esto lo están viendo otras personas del municipio, las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, manejamos Twitter. Ya la community manager nos va a explicar bien para que ustedes que manejan las redes sociales nos sigan a través de ellas. Buenas. Mi nombre es Alejandra Barbosa y soy la community manager del consejo, como ya le habían dicho. Nos puede seguir por Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como arroba Castilla. Entonces, pues ahí pueden interactuar con nosotros. Pueden ver las fotos de hoy. Y también esto por la... Por la página del consejo, que es www.consejomunicipal.castillalanueva-meta.gov.com Entonces, cualquier inquietud que tengan, nos pueden escribir ahí, pues ahí se le dará la solución. Cualquier inquietud que tengan, nos pueden escribir. No damos la solución, si no la tenemos, pero por lo menos si damos una respuesta. A cualquier hora nos pueden escribir en esta página. Esto es... Y ustedes que la manejan, los muchachos de hoy en día manejan esas redes sociales mejor que nosotros. ¿Alguna otra persona? Claro que sí. Alejandra, nos regala el micrófono o lo tienen ya allá. Mi nombre... Buenos días. Mi nombre es Karime Vega Franco. Y mi pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes la opinión de la comunidad? ¿La tienen en cuenta? La otra niña nos había levantado la mano. Buenos días. Mi nombre es Laura García y tengo cuatro preguntas. Perdón. Buenos días. Mi nombre es Laura García y tengo cuatro preguntas. La primera, ¿cuántos proyectos sociales se aprueban al año? La segunda, ¿qué criterios debe tener un proyecto para ser aprobado? La tercera... Es que no la escuché muy bien. La primera, ¿cuántos proyectos sociales se aprueban al año? La segunda, ¿qué criterios debe tener un proyecto para ser aprobado? La tercera, ¿por qué tan pocos concejales y en otros municipios se da mayor número? La cuarta, ¿qué hacen los consejales cuando no están en la plenaria? ¿Sí? Si quiere yo respondo... ¿Cuántos proyectos? No, la de la niña... Ah, bueno, sí. ¿Sí? es muy importante, como yo lo decía nosotros somos el puente conocemos de primera mano las necesidades de la comunidad y también conocemos la institucionalidad es muy importante nosotros la opinión de la comunidad es por eso que es de puertas abiertas el consejo aquí pueden llegar y nos pueden comentar nosotros hacemos, que ya lo decíamos hacemos como los psicólogos de la comunidad las personas que estamos ahí para oírlos y nosotros estamos como es, bueno nosotros estamos aquí es para eso, para que ustedes nos comenten para que ustedes nos digan y claro que si, nosotros aquí y contamos con todas las personas, todos los concejales tenemos una virtud, como lo hablaba la concejal Durday ella le gusta mucho en el tema de la comunidad, el tema de ir a llegar a las personas vulnerables y la opinión de la persona es vital para ella y para nosotros también para todos es de suma importancia es de suma importancia y contamos con con eso de hecho hacemos muchas sesiones porque la comunidad nos lo pide entonces es de suma importancia claro que sí colaboreme gracias presidente si para de pronto con hablarle al presidente la pregunta que hace la niña diga pues es tan importante la opinión de la comunidad que que uno en campaña acompañando al candidato a la alcaldía donde se elabora el programa de gobierno del candidato se hacen reuniones o talleres con la comunidad para ver sus necesidades para que esto quede plamado dentro del programa de gobierno para poderlo incluir y en base a eso es que el candidato escribe su programa de gobierno o sea que es de suma importancia la opinión de las comunidades era esto presidente muchas gracias gracias sí eso ahí tenemos en cuenta la opinión de la comunidad cuando hacemos el plan de gobierno porque se hace abierto sí para colaborar para una ayudita aquí para la pregunta de la niña Karime de la niña Vega es muy importante para nosotros como concejales la opinión de la gente porque es el pueblo que nos elige a nosotros entonces por eso es la gran importancia de escuchar a la persona porque es la que nos da el respaldo y para nosotros eso es muy importante entonces era esa partecita una persona no vota porque quizás se enamoró el candidato sino porque se enamoró de sus propuestas de lo que le está ofreciendo al municipio como proyectos para el bienestar de toda la comunidad era eso gracias pues el alborde nos colabora Karime la felicito de verdad porque fue una pregunta tan importante tan importante de verdad que sí y es muy claro que ustedes la comunidad es importante a que nosotros los tengamos siempre en cuenta no siempre en campaña sino escuchar la comunidad porque ustedes son muy importantes para todos nosotros de verdad la felicito por esa pregunta tan excelente tanto para ustedes como para nosotros tenemos que siempre escuchar la comunidad a los estudiantes a la tercera edad a cualquiera a los niños a los jóvenes para nosotros toda la comunidad es importante bueno Karime gracias de verdad y todo lo que hacemos lo hacemos en pro de la comunidad y todas las decisiones que se toman buenas o malas que hay que tomar una decisión siempre lo tomamos en pro de la comunidad en cuanto a una pregunta el concejal nos puede porque ya habló el tema el número de concejales es por la categoría del municipio entonces le respondemos ya le había dicho que el número de concejales es de acuerdo a la categoría del municipio o al número de población y de ingresos eso de acuerdo a la población es el número de representantes que tiene la comunidad en el consejo también ella que hacemos cuando no estamos en sesiones igual cada uno de nosotros tiene sus actividades independientes en caso de que hay que dedicarnos al agro a la ganadería o a los quehaceres normales de las señoras que son amas de casa o en el caso de unas concejales que continúan cuando no están en sesiones continúan en su labor de acompañamiento con las personas unos realmente no tienen un horario porque un sábado un domingo en la noche cualquier calamidad que tiene alguna persona lo van a estar solicitando su acompañamiento pero en el resto somos personas comunes y cristianos que tenemos tenemos que trabajar tenemos que conseguir para llevar el mejor bienestar para las familias de cada uno de nosotros entonces el número antes Castilla tenía siete o sea hasta el año dos mil cuatro dos mil tres tenía siete concejales no más ahora estamos en nueve el número de proyectos el año anterior en el dos mil dieciséis se presentaron treinta y tres proyectos creo que fueron aprobados que fue un récord para los consejos en el año anterior treinta y dos proyectos en este momento como usted ve que es el primer mes de sesiones vamos en el proyecto número tres cuatro perdón perdón que se va presentando hoy se votó el dos y el tres y presentaron ahorita el cuarto ya lo estaba diciendo ahora el concejal Oscar que eso es válido el candidato que aspira a la alcaldía elabora un programa de gobierno ese programa de gobierno tiene que inscribirlo cuando prescriben su candidatura a la alcaldía ustedes han oído hablar de las revocatorias cuando esos programas de gobierno no se cumplen la comunidad se puede organizar y solicita la revocatoria del mandato lo primero que hace un alcalde que gana es ajustar ese programa de gobierno que tiene la registraduría inscrito ajustarlo al plan de desarrollo del municipio para poder adelantar todos los proyectos que escribió entonces eso es por lo general también de que el primer año se presentan tantos proyectos tiene que hacer un ajuste del presupuesto y ajuste del plan de desarrollo para ajustarlo al programa de gobierno que escribió en la registraduría gracias gracias consejal consejal andrés bueno pues para complementar y definir un poco el tema de carime si bien es cierto todo lo que dicen los concejales que se hace desde el plan de gobierno se establece con se toma como base para establecer el plan de desarrollo se hacen las mesas participativas sector por sector pero al tema de la participación que es lo que habla puntualmente carime dentro de los proyectos los proyectos tienen unas fases en las que se deben debatir entonces hay una fase en la que está en comisión y otra parte en la que está en plenaria pero también hay un procedimiento o sea no quiere decir que digamos todo lo que diga la comunidad pues todas se va a tener en cuenta ni tampoco que no se va a tener en cuenta debe haber un protocolo y el reglamento del consejo establece unos mecanismos de participación de las personas que quieran participar o que se vean afectadas o amenazadas con algún proyecto determinado que nosotros como concejales estemos debatiendo o vayamos a aprobar una de esas es que ustedes pueden solicitar por escrito la participación que puede ser de forma verbal o escrita escribiéndole al consejo referente al proyecto en mención que se debata o que ustedes quieren participar dentro de este debate y ahí mismo nos establecen cuáles son las condiciones o qué es lo que ustedes las pretensiones que tienen referente al proyecto que se quite que no se quite que se ponga o que se tenga en cuenta ¿listo Karime? entonces son los métodos de participación que hay no es que digamos y digamos que deben de ser objetivos deben de tener fundamento legal y pues todo un procedimiento pues para que digamos cuando lo vayamos a tener en cuenta para modificar o dejar el proyecto pues no vayamos a tener inconvenientes de legalidad con la sugerencia o con el proyecto ¿listo? con referente a lo de los proyectos de la niña digamos usted hablaba de proyectos sociales muchos de los proyectos que nosotros aprobamos aquí aparentemente no son sociales por lo menos cuando nosotros hacemos por lo menos el tema que estamos debatiendo hoy que es el tema de incrementos salariales usted si usted lo mira desde el punto de vista no es social porque realmente simplemente va a beneficiar a la planta de la administración pero cuando lo analizamos desde el beneficio que genera que la planta del municipio se le esté pagando acorde pues lógicamente el beneficio si se vuelve social porque si nosotros tenemos trabajadores a los cuales se les pague adecuadamente se les haga sus reajustes salariales como todo trabajador lo tiene pues lógicamente vemos que la eficiencia la eficacia el servicio de la atención hacia la gente pues tiende a mejorar si nosotros tenemos una administración actualizada si la tenemos modernizada pues los servicios que nosotros prestamos como administración a la comunidad en general pues van a ser muchísimo más eficientes entonces cuando nosotros miramos más o menos el 100% de los proyectos que nosotros aprobamos vienen a ser de impacto social el número el número puede variar por lo menos en este año hemos reducido la cantidad de proyectos los proyectos van naciendo de acuerdo a la necesidad y a la dinámica del municipio ejemplo por lo menos hay proyectos que todos los años hacemos entonces proyectos como que reajuste salarial se hace todos los años porque todos los años se incrementan los salarios vigencias futuras todos los años hacemos vigencias futuras porque para dar cumplimiento al plan de desarrollo se necesita de acuerdo a la necesidad y al flujo efectivo que haya por lo menos en los últimos dos años hemos bajado en los recaudos de impuestos de industria de comercio impuesto predial el más que todo en industria de comercio el recaudo ha bajado significativamente hemos hablado de una reducción de más del 30% esto obligaba a la administración a tomar medidas más drásticas a comprometer vigencias futuras y a reajustar y revalorizar los proyectos que se tienen contemplados dentro del plan de desarrollo y a priorizar los más necesitados entonces ahí hablamos que el alcalde habla que los proyectos sociales que son educación transporte alimentación escolar adulto mayor todo eso entonces para eso se utilizan las vigencias futuras y hay otros proyectos que son puntuales para de pronto determinado proyecto un ejemplo el año pasado por lo menos aprobamos un proyecto puntual para legalización de predios entonces donde dimos unas facultades especiales al alcalde para que pudiera ejercer y poder darle cumplimiento a ese megaproyecto que era legalización de predios entonces varía dependiendo la dinámica del municipio dependiendo como fluya el flujo efectivo y el avance de los proyectos en el plan de desarrollo los criterios que se deben tener todo proyecto inicialmente debe tener un proyecto de legalidad un ejemplo si la comunidad pues para tener en cuenta los proyectos pueden ser presentados por el alcalde a nombre propio o a través de sus secretarios de despacho por los concejales o por la población cumpliendo unos requisitos que establece el reglamento un ejemplo si un proyecto llega al consejo y no cumple un concepto de legalidad que digamos esté ajustado que tenga un marco normativo que si entonces el proyecto muere en 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 primera comisión porque ellos lo van a estudiar y se van a dar cuenta que no tiene concepto de legalidad un ejemplo puede ser que la comunidad pase un proyecto donde diga que el consejo aprueba la regulación de del precio de la venta de algún producto determinado en el digamos en esencia el proyecto es muy bueno es de impacto social pero legalmente nosotros no lo podríamos hacer sale de las competencias del consejo entonces eso quiere decir que ese proyecto no cuenta con un concepto de legalidad y por ende no puede ser tramitado en el consejo se sale de las facultades de nosotros lógicamente todos los proyectos deben de tener un objeto claro deben de tener un impacto fiscal si lo tienen debe quedar claro cuál sería el impacto fiscal que tuvieran y el impacto social que va a generar dentro del municipio si el proyecto llega a afectar o no afectar el plan de desarrollo también se tiene que tener en cuenta entonces son unos criterios que se evalúan para poder darle viabilidad a un proyecto de acuerdo el número de los concejales como ya lo dijo el concejal Alberto va de acuerdo a la cantidad de población entonces vemos la variación por lo menos nosotros somos categoría quinta tenemos nueve concejales vemos por lo menos a Vista Hermosas categoría sexta y tiene trece concejales es por la cantidad de población que tiene listo población votante y lo que decían los concejales cuando no estamos haciendo cuando no estamos sesionando efectivamente nos encontramos haciendo diferentes actividades algo que tiene este consejo municipal Carime Carime gracias algo que tiene este consejo municipal es que es muy dinámico dinámico en que ni todos los concejales somos iguales y todos somos diferentes y todos tenemos un campo de acción diferente entonces por lo menos encontramos que hay unas concejales que van para el tema social ayuda humanitaria hay nosotros que vamos más para los conceptos legales bueno apoyo asesoría en temas financieros y así todos otros van para el tema del campo y eso hace que el consejo sea más diverso y se le pueda prestar una ayuda y una atención a la población más integral porque imagínense ustedes un consejo donde solo hablemos de números o un consejo donde solo hablemos del agro y dejemos por fuera pues otros sectores que también son muy importantes entonces eso hace que sea dinámico y que se pueda trabajar en el consejo muchas gracias presidente gracias concejal quedaron resueltas las las preguntas algún otro tiene otra sí claro que sí bueno con este terminaríamos con la niña buenos días mi nombre es Dayana yo tengo una pregunta si un proyecto es planteado por la comunidad pero en su proceso de planteamiento puede contar con la asesoría del consejo o con alguno o sea alguien que pueda asesorar para llevar los términos legales y los objetivos claros del proyecto para saciar la necesidad que tiene la comunidad Dayana sí digamos un ejemplo hay una iniciativa de la comunidad de un determinado sector y si la comunidad necesita el apoyo del consejo en los temas legales para darle digamos como la forma en la que se debe presentar de acuerdo al reglamento el consejo puede ofrecer o puede prestar ese servicio o también lo que puede pasar es que un ejemplo ustedes en esencia pasan el proyecto digamos bien en el transcurso del estudio se evidenció que de pronto en algún artículo en algo quedó algún error sea de transcripción o de pronto o se deba suprimir algún artículo para poderlo viabilizar también el consejo dentro del debate tiene esas facultades de modificar adicionar los proyectos de acuerdo un ejemplo usted pasó un proyecto con tres artículos pero un artículo de los tres no tiene legalidad y nos pasamos o realmente no llegamos a nada con ese artículo nosotros dentro de nuestra autonomía ya sea en comisión o en plenaria nosotros podemos modificarlo para que quede de acuerdo a la norma y buscar el mismo objetivo o lo suprimimos y pasamos los otros dos artículos los pasamos en limpio entonces digamos es la dinámica la dinámica es que ustedes también pueden entrar a participar activamente pueden entrar a debatir el proyecto pueden entrar a a más que debatirlo es a defender ese proyecto y decirnos a nosotros no es que este proyecto es importante por esto esto y esto y aquí están los gremios y aquí está la población que lo está defendiendo y mostrarnos a nosotros que evidentemente el proyecto es muy importante y es de impacto social ¿listo? entonces espero que le haya quedado resuelto espero que que haya sido de buen provecho esta invitación que hayan aclarado algunas dudas de todas maneras en mayo volvemos a sesionar si tienen alguna duda por aquí los podemos esperar o sea a la hora que sea pueden llegar desde que estemos sesionando sino también siempre va a haber un concejal aquí o la secretaria que nos pueda aclarar algunas cosas muchísimas gracias por haber venido no se vayan aunque cerramos la la sesión y se dan cuenta desde el inicio hasta hasta el final de la sesión como es dale consejal si para recomendarles también que en el consejo se debaten y se aprueban acuerdos que es lo que hacemos nosotros porque todo lo que baja aquí al primer piso son los proyectos y aquí es donde se debaten y se aprueban los acuerdos gracias seguimos con el orden del día secretaria octavo lectura de comunicaciones para el día de hoy tenemos una viene dirigida a la secretaría de hacienda la referencia a transparencia del consejo municipal transferencia al consejo municipal 2018 me dirijo ustedes con la finalidad que el consejo municipal tome las medidas necesarias en austeridad del gasto teniendo en cuenta que el valor proyectado a asignaciones por el sistema general de participación disminuyó mediante el documento SGP 26 2018 se distribuyen las once doceavas de las participaciones de salud componente prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda y financiación del subsidio en la oferta agua potable y saneamiento básico propósito propósito general y asignaciones especiales de municipios ribereños del río grande de la magdalena programa alimentación escolar y resguardos indígenas vigencia 2018 teniendo en cuenta lo anterior la asignación se redujo en SGP libre destinación de participación de propósito general de municipios categorías 4, 5, 6 por valor de 66 millones 442 mil 785 pesos cifras que impactan el total de los ingresos corriente de libre destinación proyectados para la actual vigencia fiscal agradezco tomar las medidas pertinentes mientras se vencen los calendarios tributarios y realizar el balance de los ISLD y proceder a realizar las reducciones al presupuesto del consejo que sean necesarias firma Jaidiela Ica Nieto secretaria de Hacienda esa es la correspondencia gracias consejal seguimos en el orden del día no bueno proposiciones y asuntos varios algún concejal tiene alguna proposición o algún varios bueno no habiendo proposiciones y varios voy 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 por terminada la sesión del día de hoy y cito para y cito para el viernes 2 de marzo a las 8 de la mañana muchísimas gracias gracias